Nosotros le damos el apoyo a ustedes, porque ante todo es el respeto, el respeto por, como decía su compañera, Dios sabe cómo están estudiando, cómo vienen ustedes, vendrán del campo, vendrán de la mejor cuna, pero vienen a estudiar y nosotros somos su guía, no somos el capataz que tiene que insultarlo, darle el látigo, no, sino venimos a inculcarle educación y respeto, más que todo respeto a sus propios, lo cual es la falta que ha tenido la cabeza de nuestro directorio, que llegó a colmar el vaso, dice, teniendo reunión con el decano, el vicedecano, con el rector, vicerrector, y no hubo solución, hizo caso omiso a las palabras que se le pedía reunirnos y comenzó con insultos, insultos, los cuales ya sabemos todos cuáles son. Y eso es malo, porque no solamente se va a llevar mal con la parte de alumnos y la parte docente. Es una cosa que no se deseaba, porque es una carrera nueva, y como yo siempre les dije y les digo, la medicina es un sacerdocio, aquí vienen a aprender a tener una vida en sus manos, porque es una vida la que van a tener cuando ustedes salgan. No es venir y que yo apruebo porque soy amigo de este, porque te doy, como decían esas malas palabras, que expresaron el otro día, no. Ustedes vienen a estudiar porque van a salvar en algún momento, alguien de la familia va a caer en sus propias manos, cuando ustedes sean médicos. Entonces, su reclamo de ustedes, como vengan a estudiar y el esfuerzo que hagan, ya sea su padre o de ustedes mismos, háganlo respetar siempre. Y valoren lo que ustedes tienen, porque ustedes con el esfuerzo van a valorar su trabajo y su profesión que van a hacer. Y estamos, como decía el doctor Vilca, lo apoyamos, como también, porque también hemos sido parte de ese insulto, no solamente como docentes, sino también como profesionales. Porque, como decía el doctor Vilca, no somos solamente médicos, somos profesionales. Tenemos diplomado, maestría, especialidad en lo que es educación superior. Y eso no nos lo dan, nosotros lo hacemos. Así que, jóvenes, únanse, estén, porque el mismo pedido que ustedes hacen, el mismo pedido, lo tenemos con ustedes. Ahora estamos, como dicen, y ustedes lo propusieron alguna vez, el co-gobierno se llama. 50 alumnos, 50 maestros, de igual, de igual. Es como cuando yo comienzo a pasar clase y les digo, yo no les impongo el horario, les digo, ¿qué horario pasamos? Entonces, ustedes dicen, doctor, pasemos tal fecha, tal día. Nos acomodamos, según a mi trabajo y a según su disposición de ustedes. Lo mismo estamos ahora. Ustedes y nosotros, se hace la fuerza de nuestra carrera. Y si a alguno le fallece o enflaquece, como dicen, en esta forma, ayudémonos para salir adelante con nuestra carrera. Eso es lo que les digo, jóvenes. Quedamos unidos. Jóvenes, entonces quedamos y seguimos en la lucha. Mantengámonos unidos, como les decía. ¿Ya? Gracias, entonces. Cuenten con nosotros.